Hola, hoy es 12 de noviembre de 2022. Tengo cita para hacerme una espirometría para que me pasen a medicina interna a ver si necesito oxígeno todo el tiempo acá en la casa y así la EPS, o sea, digamos que las entidades prestadoras de servicio me den el oxígeno y no tengamos que pagarlo nosotros por privado. Pero es muy lejos. Entonces es a las 5 de la tarde, ya va a ser la 1. Vamos a salir en este momento porque vamos en bus. Y no sé si les muestro algo por el camino, pero donde me van a hacer el examen es dentro de un centro comercial muy famoso aquí en el sur de la ciudad que se llama Plaza de las Américas. Yo no voy hace años, yo iba cuando trabajaba en EPM, que eso fue hace muchos, muchos años. Entonces voy a ir y a grabarles un poquito del centro comercial para que conozcan otro centro comercial de estos en Bogotá. Así que acompáñennos. Comenzamos nuestro viaje en bus hasta Plaza de las Américas, que es un centro comercial dentro del cual se encuentra el centro médico en donde me iban a atender. Este es un viaje muy largo, pues ese centro comercial queda bastante alejado de donde vivo. Además era día sábado, un día en que los trancones de Bogotá son muy comunes y más ahora que media ciudad está en construcción. Están haciendo el metro, puentes y ampliando Transmilenio. Así que íbamos mentalmente preparadas para un viaje de más de dos horas. Cuando por fin llegamos, nos encontramos primero con Mundo Aventura, que es un parque de atracciones que cuenta con atracciones extremas, familiares e infantiles, y que queda en Bogotá, en la Avenida de las Américas con 71C. Es el parque de diversiones número uno en Colombia por el número de visitantes que recibe y tiene una gran importancia en el contexto nacional debido a la obra social que hace, pues esta es una entidad sin ánimo de lucro. Así que han llegado a un acuerdo con el distrito y según tengo entendido, no me consta porque no lo conozco, permite el ingreso a sus visitantes al área del parque sin cobro alguno y solo realiza cobro cuando se va a hacer uso de las atracciones. Realmente esta no es una de las actividades que yo prefiero hacer. Soy muy nerviosa, antes sí lo hacía, ahora no, y realmente paso. Al frente nos encontramos con Plaza de las Américas, que es uno de los centros comerciales que más visitantes recibe en el país. Su arquitectura, su mezcla comercial, eventos, el cine IMAX y los espacios al aire libre lo convierten en un lugar único donde se pueden encontrar ofertas gastronómicas, financieras, de entretenimiento y como vimos, hasta de salud. Yo venía acá cuando trabajaba en EPM porque había un restaurante que le gustaba mucho a mis jefes de comida italiana y entonces ahí veníamos a celebrar los cumpleaños, pero realmente pasearlo nunca lo hice. Simplemente llegábamos a la zona central, que es esta que están viendo por acá y que está muy linda, decorada. Subíamos las escaleras hasta el tercer piso, entrábamos al restaurante y nos íbamos porque teníamos que volver al trabajo pronto. Entonces realmente hasta este momento que estoy grabándoles el blog lo caminé y es bastante amplio, muy bonito, pero también recibe mucha gente. Entonces a veces es abrumante ver tantas personas congregadas. Más para mí que casi no salgo de la casa. Les hice historias para Instagram, así que si no me siguen no duden en ir a seguirme en esas redes sociales. Estoy como Vivian Gilro y ahí les muestro cositas de lo que hago día a día. Es pet friendly, me gustó muchísimo esa parte y acá me dirijo a buscar el centro médico para que me hicieran la espirometría. Les grabé un poquito nomás del centro médico y no les grabé el examen obviamente, pero lo importante del blog no es tanto mi examen, que empezó como un blog donde les iba a mostrar mi viaje hasta el examen. Pero lo que pasó después no se lo esperaba nadie. Cuando salimos del examen empezamos a recibir mensajes de la familia contándonos que por donde vivíamos estaba lloviendo y que caían unos truenos muy fuertes. La lluvia no era tan fuerte como los truenos que se escuchaban y mi tía estaba en la casa con los perritos y los animalitos estaban llorando porque sonaban muy fuertes los truenos. Y ahí empezaron a ver en redes sociales que la calera, que es un municipio que está arriba de Bogotá estaba inundada completamente del aguacero que estaba cayendo. Y empezaron a contarnos que se había desbordado una quebrada y que había tapado completamente la carrera novena y la carrera once y que no se podía pasar. Entonces ellas se empezaron a preocupar. Nosotras no pudimos tomar un carro para viajar de vuelta a la casa sino que nos tocó irnos en bus. No tuvimos más opción. Y realmente ahorita pensamos que fue lo mejor que nos pudo pasar. Mientras íbamos en el bus mi tía nos iba contando que la séptima se había colapsado pero no entendíamos muy bien qué era lo que había pasado. Cuando ya llegamos a ese lugar nos encontramos con el trancón más impresionante. Pero eso les voy a contar después. Un estudio que realizó un sitio de apuestas online clasificó a las mejores 10 ciudades para la vida nocturna en el mundo y Bogotá fue elegida como una de ellas. Los bares frente a Plaza de las Américas es una de las zonas más rumberas de Bogotá. Este lugar fue por muchos años la zona rosa del sur de Bogotá. Había más de 60 bares y discotecas. Antes la llamaban Cuadrapicha. El nombre se cambió a Cuadra Alegre y su transformación ha sido evidente. Ahora genera alrededor de 9000 empleos. Yo vine un par de veces a bailar aquí y la gente que viene a bailar es de otro nivel. Estuve en un lugar de salsa y daba pena levantarse a bailar. Solamente te sientas ahí a mirarlos. Es increíble el nivel de las personas que vienen a bailar ahí. También vendían unos perros calientes espectaculares, gigantescos. Pero ahora hay muchos locales de perros calientes y yo no supe cuál era el original porque solo comí eso una vez hace más de 20 años. Entonces realmente no me acordé. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos por allí porque mi mamá no conocía Cuadra Alegre y tomamos nuestro bus de vuelta a casa. ¡Suscríbete al canal! 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 como llovió qué impresión ah sí, allá están los bomberos trabajando muy bellos se hicieron huecos por toda la calle hola, viene el pelo mío y es una locura bueno, ya llegué del examen de aspirometría me fue bien, me dijeron que me había dado un ataque de asma pero no tengo asma crónico ni nada de eso gracias a Dios, que siguieron usando los inhaladores ya tengo que pedir cita con un médico especialista todavía no hay agenda para esa cita médica pero bueno, ya tengo el examen la ciudad colapsó, como vieron sucede que en La Calera, que es un municipio municipio arriba de Bogotá se desbordó del aguacero tan impresionante y pues claro, cayó todo hacia Bogotá y se desbordó una quebrada la carrera séptima, que era por donde yo venía era como la mejor por este lado la novena estaba inundada completamente la once también, no sé cómo estaba la diecinueve nuestro bus llegó hasta un punto donde más o menos donde dijeron que se había levantado el pavimento y volvió a tomar hacia el sur entonces nosotros ahí nos bajamos y empezamos a caminar por la acera occidental y donde pasó todo fue en la acera oriental y ahí estaban los soldados recogiendo había máquina para ya arreglar el cemento el asfalto pero pasar la calle fue muy muy complicado llegó un punto en donde ya nos quedamos solas porque sí estaba mucha gente caminando pero en un punto nos quedamos solas y apareció mi ángel de la guarda yo no sé ese señor cómo se llama es un señor de acá del barrio pero, mira ahí mi oxímetro pero siempre que yo estoy sola o me van a atracar o va a pasar algo aparece, de la nada me han salvado como tres veces y nos apareció hoy y nos dijo, vámonos caminando los tres y obviamente no ahí en la llegando a la hacienda Santa Bórbara que es un centro comercial que creo que les mostré el que está iluminadísimo para un taxi les iba a agradar más pero para un taxi le dijimos nos lleva y camine nos unimos los tres y nos vinimos ya desde la hacienda que es en la 116 con séptima pero fue toda una odisea estoy sudando son casi las nueve de la noche me voy a empijamar tenemos mucha hambre mucha hambre y ya, entonces acá cierro el vlog si les gustó toda esta odisea por favor denle me gusta, suscríbanse al canal antes de irse si no me están viendo en YouTube entren a la plataforma y busquen el canal de consumista minimalista para que se suscriban dando clic en el botón rojo y luego la campana que ahí aparece recuerden dejarme esto en los comentarios si llegaron hasta este punto y visiten la caja de descripción que está abajo de este video si me están viendo en YouTube en donde encontrarán los links a mis demás canales a mis cuentas de Instagram y formas de apoyar el canal económicamente aclaro nunca nunca en mis 43 años de vida había visto la ciudad tan colapsada y que se levantara el pavimento por una lluvia o sea no me imagino como fue el agua cero un beso y nos vemos en el próximo video chao Chau Chau